...y conocer sobre los cambios recientes en equipos de trabajo y el mejor modo de gestionarlo. Nos vemos. Carolina, ¿el líder cambió después de la pandemia? Bueno, no solo el líder, digamos que cambió la sociedad en general y dentro de la sociedad podemos hablar del líder en particular. Y líderes, viste, que hay en todos lados. Hay en las familias, hay en los equipos de fútbol, hay en las empresas. Y bueno, en especial los líderes de las empresas tuvieron que adaptarse a cambios bruscos que se dieron y tuvieron que afrontar habilidades con más potencia, digamos. La flexibilización, la adaptabilidad y también la agilidad. Porque si no sos ágil, si no sos capaz de cambiar el rumbo de lo que estás haciendo en un mundo donde todo cambia tan rápido, te quedás por fuera del sistema. Entonces, ciertas habilidades tuvieron que surgir y son las que hoy están ahí, llevando la bandera del líder, digamos. ¿Cuáles considerás que son las cualidades más importantes de un líder y por qué? Bueno, mirá, yo... Primero la comunicación, porque la comunicación es la base de la humanidad. Es la forma que tenemos de decirnos las cosas que queremos. Pero la comunicación efectiva en particular es algo que quedó fallando después de la pandemia. Porque aprendimos a comunicarnos a través de la pantalla o de la tecnología. ¿Y eso qué hizo? Que nos hiciéramos menos aptos para la comunicación. Todo por WhatsApp, todo por mensajes, todos cortos. A veces tenés que descifrar símbolos o códigos. Entonces, bueno, no solo la comunicación verbal, sino sobre todo la corporal, se hicieron sumamente importantes para que la comunicación sea efectiva. Entender qué me estás diciendo tú con tu mirada, qué me estás diciendo con tu postura, qué me estás diciendo con tus manos, con tus microgestos, dice mucho más de repente de lo que me podés decir con palabras. Y eso es fundamental. ¿Cómo haces para desarrollar el crecimiento y el desarrollo de la gente que trabaja con vos? Bueno, primero, y creo que es lo principal, es conocer a los funcionarios que tenés, saber qué talentos tienen, porque no todos tienen los mismos talentos, desarrollar esos talentos. Después darles oportunidades de crecimiento. Eso es fundamental. Oportunidades de hacer. Todo el mundo aprende y se desarrolla haciendo, en el hacer. Como, por ejemplo, los niños aprenden haciendo, en base a las competencias. Eso es lo que te da conocimiento y también te empodera para tomar decisiones. El hacer, entonces, yo lo que intento es, primero, abrir la cancha, dejar que todos opinen cuando tenemos un rumbo a seguir. Y bueno, y tomar las opiniones y dejar que las lleven adelante. Eso es importantísimo, porque hace que la persona se comprometa. Logre un estado de compromiso que lo apropia y es mucho más fácil llegar a los objetivos que uno se plantea. ¿Cómo haces para mantenerte actualizada? Y bueno, creo que desde que nací hasta hoy no paro de estudiar. Estoy por terminar mi doctorado en educación, ahora a fines de septiembre. Y bueno, para poder entender las herramientas, para poder saber qué herramientas sirven, cuáles no, por qué utilizarlas, por qué no. Es importante estar al día y estudiar. Cuando aparece la inteligencia artificial generativa, si me decís, ¿era una temática que iba contigo o no? Pero tuve que aprender, tuve que aprender los detalles para saber cómo incorporarla de manera efectiva en mi quehacer diario. Y bueno, y así me voy preparando en cada nuevo desafío que nos da este mundo y bueno, sí, para mí la formación continua es la base y lo ejerzo yo misma, no paro de estudiar. Cuando termine el doctorado iré por más y estoy abierta a todas las herramientas nuevas, poder estudiarlas para saber si son oportunas o no. Porque no todas son oportunas, algunas sí, otras no. Así que, así es como manejo mi vida para poder estar al día. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muy bien, importante obviamente el trabajo en equipo. Hay varias empresas en Estados Unidos, esas multinacionales que ahora están haciendo que los... ...